¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Kat Leighton. Vamos a resolver ya este caso. Segunda parte de este caso, el número 8, voy a hacerlo en tres partes. En principio voy a hacerlo en tres partes porque por tiempos de grabación es así como más surgido. Así que nada, suba la cubierta, tenemos que ir por aquí. Eso no es subir, eso es ir a la cubierta porque estamos en la misma planta, según este planito. Así que nada, vamos para allá, a ver qué fiestuki tienen montado. No tienen gran cosa. Bienvenidos a bordo al Capitán, damas y caballeros. Con un cielo despejado tenemos la noche perfecta para un crucero. La tripulación está haciendo los últimos preparativos antes de zarpar. No sabe de ser el Capitán del barco, sin duda. ¿Por qué lo sabe, señorita? Hombre, por su... ¿Atuando? No creo que andes muy desencaminada, Catriel. Usted también lo cree, por su porte sereno, el uniforme, el hecho de que se dirija a los pasajeros... Sí, yo diría que con toda la probabilidad se trata el Capitán del barco. Efectivamente, amiga. Ya estoy aquí, chavales. Me ha surgido un imprevisto, así que nada. Ya está solucionado. Vamos para allá. Tú simplemente lo has adivinado. Yo he usado mis actitudes analíticas... Chorradas. Aquí viene otra vez... Bienvenidos a bordo, salte matanic. Soy el Capitán del barco, Aurelius Pullman. La previsión meteorológica anunciada... Sabía que era el Capitán. Estamos deseando disfrutar de la travesía, señor Pullman. Gracias. Este barco suyo es muy elegante. Le gusta, si no es muy grande comparado con otros cruceros, pero... Cuenta con todo tipo de comodidades. Pues a mí no me parece precisamente pequeño. Ja, ja, ja. De verdad. Bueno, si lo viera junto a otros buques más grandes... No opinaría lo mismo, señor. El barco del que fui Goliat antes... Sin ir más lejos, era un Goliat en comparación con este. ¡Uh! Caramba, has capitaneado barcos mayores. Increíble. No se debe juzgar un barco solo por su tamaño. No es cuestión de que sean más grandes, sino mejor. Los mayores cruceros son los que brindan a sus pasajeros la travesía más cómoda y amena. Eso tiene lógica, sí. Si me permiten, les comentaré el itinerario. Tras zarpar, navegaremos por el río rumbo al mar. Saldremos a aguas abiertas. Cuando nos alejemos un poco de la costa, pondremos la fiesta a toda máquina. Y ya mañana remontaremos el río para desembarcar. Perfecto. Suena divertido, romántico. Un banquete en un crucero de aguas abiertas. Suena maravilloso. Se me hace la boca agua solo de pensar cómo tiene que ser la cena del barco de lujo. Ahí te veo a vear, damas y caballeros. Zarparemos de un momento a otro. Disfruten del crucero. Cinemática. Ese tío no tiene ojos. Es todo flequillo. Pau, hay como un desentón al capitán. ¿De repente se cierra el puente o qué? No. No surge así. La sonrisa de la diosa. Caso número 8. Pues, en el primer vídeo ni llegamos a la presentación del caso. Es que manda huevos. Ya estamos navegando. Seguro que esto va a ser toda una aventura. Tengo el presentimiento de que va a suceder algo. Cuando dices... Eso es que estás deseando que haya algún caso. Para nada, inspector. Se supone que hemos venido aquí a descansar. Ja, ja, ja. Esperemos que no tengamos que entrar en servicio. Perfetti. Si... Le invité manos a disfrutar de él. Claro que sí. Al inspector Hatchin. Si doña Perfetti de Scotland Yard. Si no me equivoco. El naveiro. A un papadón me dijo que les había mandado invitaciones para este pequeño crucero. Y usted es uno de los siete potentados. Arma de amor, vale. De cuando tal. Soy Joaquín, naveiro. Ok. Tal vez haya no oído hablar de mí en Londres. De mi naviera en Londres. Bounty Full Holdings. Ok. Es una... Es la compañía de transporte marítimo y construcción de barcos más importantes del Reino Unido. Según el registro mercantil, ambas actividades reportan pingues benéficos. Pingues. Que leí mal. Y el informe para los accionistas de la empresa indica que están invirtiendo en el transporte de pasajeros. Creo que su objetivo es recuperar parte del negocio que perdieron en los últimos años frente a las aerolíneas y transportes por carretera. ¿Está usted bien informada, doña Perfetti? De hecho, este crucero de lujo asequible fue miña idea. Este es medio portugués. Uno no puede quedarse estancado en los negocios. Hay siempre que buscar nuevos horizontes. Pensar en nuevas ideas. En el pasado tuve miramientos de tratar de ganarme una reputación. Muchos de mis rivales acabaron llorando por mi culpa. Ojito. Pero todo hombre debe de labrarse su fortuna. El mundo es una jungla, como suelen decir. No me cabe duda de que una eminente detective como usted entiende de lo que estoy hablando, ¿verdad? La verdad es que está resultando interesante. No es una introducción aburrida en este caso. Yo soy más de ciudad que de junglas. Algunos es que se ganan su prestigio de pura chiripa. Un poco habitual que me dan popadón a la de alguien. Me ha dicho que usted tiene una mente increíble. Me gustaría verle en acción. Me dará ese capricho. ¡Oh! Puzzlecito. Puzzle 99. Caos de banderines. Cuando suene el silbato, los marinos con banderines alzados los bajarán. Y los que los tienen bajados los alzarán. Consigue que todos los marinos tengan los banderines alzados. Dando exactamente cinco órdenes. Exactamente. Selecciona el silbato de la izquierda y arrastralo mientras mantienes pulsado A para mostrar un círculo que indicará dónde se aplicará la orden. Soltar el botón. Al soltar el botón sonará el silbato y los marinos afectados alzarán o bajarán sus banderines. A ver cómo es de grande. A ver... Oh, fuck. Si consigo que esté... Necesito afectar... No, no, no. Error, error. Tengo que afectar... Tengo que afectar... ¿Cómo? Consigue que... A ver... Igual lo he entendido al revés. Que estén abajo no es... Consigue... ¡Ah! Alzados. Vale. Vale, 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 vale. Error mío, error mío. Vale, vale, vale. Alzado. Alzado. Y me va a faltar uno, creo. Alzado. Me queda uno. Fuck. Punto muerto. Vale. Me queda uno, creo. 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 No, no me va a pasar igual que antes Porque me va a quedar este de aquí Porque voy a conseguir estos dos Y me va a faltar o este o este A ver Si pudiese afectar Esto Claro, es que me va a faltar este de aquí ahora Si no A ver Hago estos de aquí No puedo los tres al mismo tiempo Que macho Que tiquismiquis Cuñeteros Y claro, estos dos ni de broma No llego Fuck A ver Esto es por aquí Esto es por aquí ¿Hay algún punto en el que Si pudiese estos cuatro Joder, es que Está dentro del círculo A ver A ver, a ver, a ver Me estoy liando ¿Por qué el de abajo no funciona? Ahí Vale No entiendo por qué este no va con este Claro Y es que ahora estos tres no van así Vale Vale Si logro Vale Vale Ojito Vale, vale, vale Costó, eh Estar orden en San Marinos De la columna Central A las cuatro zonas Bueno Si tú lo dices No sé si lo he hecho realmente así Pero vale Lo he resuelto Lo hemos logrado Así que Contento Tenemos talentos Alguna vez En nuestra oficina En aprietos No olvidaré su nombre De lo por descontado Un feliz viaje Disculpe la interrupción El sobrecargo me informa De que están listos Para que dé comienzo La fiesta Gracias Aurelius ¿Ya estamos en aguas abiertas? Si señor Es un abeio muy veloz Como sabe Aunque quizás no tanto como El SS Aurelius Que capitea Neo Anteriormente En todo caso Espero que esté satisfecho con este Por supuesto Se comporta de maravilla En tal caso Amigos míos Parece que la fiesta está lista Tengan la bondad De pasarla al gran salón Y celebremos El viaje inaugural Con estilo Me estoy deseando Es ver Ver como es A que estamos esperando Pues nada Vamos aquí Aquí seguro que hay algo Aquí también Banderas ¿Por qué se me interrumpe esto? No entiendo A ver ahí Uh Chorretón Chorretón de monedas Aquí hay algo Piedras de mar Ediondas Pues mira que bien Aquí hay más Monedita Vale pues vamos a darle A Este Aunque ya hemos hablado con él Este también Hemos hablado con él Supongo que nada Si hacen el favor Vamos a hablar con estos dos Es ver Es verdad Con estos ya hemos hablado Varias veces ¿A que sí? Es increíble Londres Todos querrán Pero nosotros Habremos sido los primeros Enseñaselas a todo el mundo O quiero hacerme una foto Contigo Supongo que si pulso a ella Es exactamente el mismo diálogo Exactamente lo mismo Pues nada Pues nada chavales Yo creo que no hay nada más Por aquí Vamos a ir directamente Ve al salón Hay que cruzarse todo el barco Para ir al salón Desde la cubierta Ojito Cáscaras Menudo festín No sé ni por dónde empezar Todos los platos Tienen una pinta deliciosa Mi nona no la probaría En la vida hay cosas más importantes Que la comida Esa estatua de Dorada Es magnífica ¿Verdad? Que aroma Catriel ¿Me estás escuchando acaso? Creo que Van a anunciar El inicio de la fiesta Pues nada Vamos para allá Damas y caballeros Estimados La primera travesía Del tema Tanik El primero Una nueva línea De cruceros De lujo asequibles Que fabricará Pontiful Holdings Holdings Como animaban Festejan Sientas en la noche Como reyes y reinas Más tarde Les deleitaremos Con un entretenimiento especial Un juego En el que La diosa De la fortuna Le sonríe A alguien esta noche Ojito Que comience la fiesta ¿Ves? Quieres probar primero Deja que te muestre Ta 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 Es más dulce Menuda fiesta Una fiesta ciertamente impresionante Seguro que toda la gente Acomodada en Londres Aquí se sentirá Como en casa Bueno No es el tipo de fiesta La que suelen invitarme Pero me podría acostumbrar De hecho Quizás sorprenda algún día Mi señora Con un crucerito Ojito ¿Por qué te has quedado callada De repente? No, por ninguna razón Me da igual Si la gente prefiere Echarla En vez de Hincarle el diente Semejante cantidad De delicias Ayora Vamos a echar un vistazo ¿Quieres? Si echamos un vistazo A los platos A las bandejas Ta 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 A ver La diosa Será porque soy pequeño Que esa cosa me parece enorme Me pregunto ¿Cuántos Metros de altura Tendrá? Es evidente Que imita Alguna diosa mitológica Ta 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 Vale Quiere decir Que no solo De color dorado De Color dorado Siendo propiedad De uno de los siete potentados Por favor Ta 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 Estaba convencida Que el naviero No se le ocurriría Poner una estatua Chapada en oro En el centro del barco Cóstolis Estoy alucinando Una estatua tan grande Hecha de oro macizo Bueno, bueno, bueno Aquí nada Está realmente pensando en comer Banquetes o Ovíparo Ta 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 Torre Hay que ser metódico Así que creo que empezaré De arriba abajo Semejante banquete ¿Crees que esa bola De lo alto Será también Algún platillo Exótico? Que es el un adorno En serio Qué lástima Estaba deseando probarla Te comerás la vajilla También Toda mi atención Madame Papadón Ha pensado en todo La verdad Tiene Gracia a ti A ti no Le daba impresión De que fuera alguien Que cuidara Los pequeños detalles Como tollera Te dejaría impresionada Te dejaría impresionada La cara Acabo de ver gelatina Junto a mi torre De las delicias Siempre otra distracción Es imposible Decidirse Por dónde empezar Estimados invitados Encantados Encantados caballeros Como parte de los actos Esta noche He preparado un pequeño juego Para su entretenimiento Era más emocionante ¿No crees señorita? Antes de explicarle Las reglas del juego Permítanme decirle Cuál es El fastuoso premio La estatua de oro De la diosa Ojito De oro macizo Correcto La estatua de oro Saldrá Subasta Ah Una subasta Querrá desaprovechar La oportunidad De pujar Por esa magnífica Obra de arte Vale Subasta Son emocionante Tenemos que participar Demuestrarle Cuanto te quiero Vaya Apareciendo Entusiasmados Con la idea Tu no cut Es que No te apuntas El premio Es solo El derecho a pujar No la estatua En sí Cierto Te das cuenta Que una estatua De oro macizo De ese tamaño Prácticamente no tiene precio Si saliera Subasta La gente Daría lo que fuese Porque les permitieran Pujar Simple derecho De pujar Valdrá Una enorme suma De dinero En serio Tal caso Podría participar Tampoco quiero ser Un aguafiestas No hay nadie Que te entienda Vale Suena divertido Con independencia Del premio No fingiré Que estoy interesada Pero antes De apuntarme Quisiera conocer Las reglas Bien Perfecto Y creo que Nuestro anfitrión Está a punto De explicarlas Las reglas Ocultas En este barco Hay cuatro estatuillas De ángeles Eso es lo que deben encontrar Es una búsqueda Del tesoro Capitaneada por Pullman Y yo mismo Les conduciremos A los lugares Donde podrán encontrar Cada una de las estatuillas La búsqueda del tesoro Será un recorrido Por este magnífico Navío Mientras ustedes Remueven cielo y tierra Para dar Con los ángeles La primera De las ubicaciones Es el corazón Del Tametic Tametic La sala de máquinas De abas y caballeros Síganme Vale Gana la diosa Esto promete Ser divertido Un policía Un detective Privada Y una criminóloga Compitiendo entre sí Tres profesionales A la caza De un tesoro En mi opinión Huelga decir Que es uno Que uno De ustedes Tres Será el ganador Caramba De repente Todos parecéis De lo más agresivos Dejen paso Señoritas Encontrar unas estatuillas Será un paseo Vistos los casos En los que suelo Trabajar Un momentito Inspector Los detectives privados Como yo Siempre estamos buscando Tesoros Si me dieran Una libra Por cada pirata Que ha cruzado El umbral De mi puerta Encontrar Esas estatuillas En un periquete Bueno Descubrirás Que yo Os gano A los dos Encontrando las cosas Bueno Aquí pelea A ver A ver Quien la tiene Más larga Este juego Parece haber despertado Sin instintos De competición Tiene gracia Cada uno De nosotros Piensa Que es El mejor Cazatesoros Veamos Quien tiene razón Encuentro 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 las cuatro Estatuillas Será el ganador Creo Creo que Es el objetivo Catriel Está esa paña de acá Yo también Tengo mis propias Células grises A las que recurrir ¿Sabes? Esto no tiene por qué ser Una competición salvaje Sería mejor Si os unierais Solo Se contemplan Tres resultados Primero Alguien Que no sea Uno de nosotros Y lleva el premio Segundo Uno de estos dos Gana el premio Y tercero Yo encuentro las cuatro Estatuillas de los ángeles Y me gano el derecho A pujar por la diosa dorada El tercero Es el más probable He dicho de otra manera Voy a ganar yo Claro No te preocupes Patatín Patatán A la sala Medo de máquinas Vale Lo voy a ir dejando Por aquí chicos No tengo tiempo ahora Para continuar Recrabando Así que nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Sean más a vuestros enemigos Espero que los volto En el siguiente vídeo Suscribiros Y dale a like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!